Amor, haz un gente al este, juega por la muerte. Amor, haz un gente al este, juega por la muerte. Amor, haz un gente al este, juega por la muerte sin saber quién es. Amor, haz un gente al este, juega por la muerte. Amor, haz un gente al este, juega por la muerte. Amor, haz un gente al este, juega por la muerte. De morena piel, en esta tierra nací. En ella quiero morir, en esta tierra nací, en ella quiero morir. Porque en ella aprendí, a sentir el cansancio, dejando entre surcos mi sal. Aprendí a dormir, bajo un techo de estrellas, oyendo al monte cantar. En esta tierra nací, en ella quiero morir. Y que rompa el silencio, mi voz ya sin tiempo. Amor, haz un gente al este, juega por la muerte. Amor, haz un gente al este, juega por la muerte. Amor, haz un pueblo, mandame a sentir el cansancio. Amor, haz un gente al este, juega por la muerte. CC por Antarctica Films Argentina